Mediante diversas estrategias tales como jornadas de producción de alta resolución y el empleo de teledermatología, la Caja Costarricense Seguro Social agilizó la atención a 28.404 pacientes durante el 2018. Por ejemplo, hubo seis establecimientos de salud en el país, entre ellos el Hospital Fernando Escalante Pradilla de Pérez Cerdón, que pusieron al día el plazo de atención en dermatología, tras un proyecto en el que se usó el programa institucional de teleconsulta. En este caso, se incursionó en un esquema de atención donde se contrataron a dos especialistas en dermatología que se instalaron en un centro de atención virtual que se estableció en las instalaciones del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social y ellas en forma remota atendieron la demanda de consultas existente en los establecimientos con mayor cantidad de pacientes. Los pacientes fueron presentados por médicos generales de los hospitales donde consultaron y mediante este esquema se atendieron. Adicionalmente, se efectuaron jornadas de alto impacto en hospitales como el de Ciudad Neili, en las que durante un fin de semana se atendieron a varias personas en diferentes especialidades como, por ejemplo, cardiología. Uno de los principales logros ha sido en el área de consulta externa, con la colaboración de la doctora Tania Jiménez, quien ha estado a cargo de la coordinación de esa área por parte de la Unidad Técnica de Listas de Espera. Se lograron atender cerca de 3.000 pacientes en campañas de alto impacto, que incluyó especialidades como fisiatría, cardiología, y se realizaron en Liberia, en Ciudad Neili, en Turrialba y en Punta Arenas durante el 2018. También se introdujo en estas jornadas de alto impacto la cámara no mitriática para efectuar el fondo de ojo y poder acelerar la detención y el diagnóstico de la rinopatía diabética. La realización de este tipo de jornadas de alto impacto permitió que esas especialidades se establecieran en plazos razonables para la población. Los resultados fueron tan significativos que se logró acelerar el tiempo de atención al punto, que se logró reducir en promedio la atención en la consulta especializada de 245 días a 212 días. Todas esas acciones forman parte del plan de atención oportuna que aprobó la Junta Directiva en el 2015 para mejorar la calidad y la oportunidad de la atención.